He creído siempre a ti Y pienso seguir No hay nada en este mundo Que me haga desistir Si esto es vivir Día a día hay que existir No hay nada más absurdo Que el mentir Y escucha las palabras que he dicho del corazón Y aprende tu camino hacia el amor Ven a soñar Si ven para amar Deja tus cosas y vente ya No te pares a morir Intenta ser feliz Ven a soñar Si ven para amar Deja tus cosas y vente ya No te pares a morir Ven a soñar Si ven para amar Deja tus cosas y vente ya Oh yeah Oh yeah Oh yeah No te pares a morir Tengo que открыar No te pares a morir No te pares a morir Pero ahora Fao aquí Estoy de verdad Ven a ti Para amar 발 Gracias por ver el video Gracias por ver el video